club de venezolanos club de venezolanos sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de venezolanos que valen oro yo soy Ali Rojas y hoy me encuentro con alguien a quien quiero muchísimo y le tengo muchísimo cariño y ya seguramente la han visto en las redes sociales porque es super mediática a pesar de que parece ser penosa ella es Edimar Montero, Edimar me invito a venezolanos por fin, si por fin ella es la encargada de vestirme linda, hoy estoy como San Nicolás pero ella es la encargada de vestirme para la mayor cantidad de entrevistas ella es la que, bueno no solamente a mi, creo que a todo Orlando todo Orlando luce la ropa de Edimar Montero, claro que si, como estas muy bien, gracias cuéntanos como comenzó esa idea de vestir a la gente de vestir a la gente, bueno, esta idea comenzó como te explico como, como, más que todo como una ilusión ¿por qué? porque era lo que yo hacía en Venezuela me encanta, me encanta escuchar cuando la gente hacía algo en Venezuela y lo trae y lo hace aquí también sí, entonces ¿qué pasa? toda mi vida vendí ropa en Venezuela al momento de venirme cuando me toca venirme este, yo dije nada, ¿qué voy a llegar a hacer en ese país? claro, donde yo lo que sé es vender ropa claro o sea, tengo muchos años vendiendo ropa para tomar aquí para que no, para que el sonido sea perfecto este, siempre, siempre vendí ropa, obviamente el miedo de emigrar a este país yo decía, ¿qué voy a hacer? me gusta el trato con las personas claro me gusta ayudar a las personas a vestirlas es como decir, voy a llevar a Chivo Pacoro exactamente yo, o sea, si yo más bien viajaba a Estados Unidos a buscar la ropa para vestir aquí a las mujeres ¿cómo voy a ir yo a vender ropa en Estados Unidos? o sea, lo veía como que imposible claro este, lo que hice fue que estando ya en Venezuela que dije bueno, me gusta la parte de ventas ayudar a las personas voy a hacer real estate o sea, ya cuando llegué a este país ya yo venía como que enfocada a lo que iba a hacer ay, qué bueno qué bueno, de alguna manera venías ya preparada sí, exactamente entonces, yo llego a este país y de una vez lo que hice fue que me metí a estudiar inglés estudié inglés y saqué licencia de real estate o sea, yo llegué en un septiembre lo que fue octubre, noviembre y diciembre fue preparando, tú sabes, la parte de los papeles acomodarnos, adaptarnos y ya yo en enero comencé a estudiar inglés comencé a estudiar en el Valencia College Inglés porque fue lo que dijimos claro, todo lo que vas a hacer en este país necesitas tener un idioma claro, por supuesto y, o sea, venía en mente como que no voy a o sea, venía preparada como que yo me conozco yo sé quién soy y no me iba a decaer o sea, no sé si me entiendo lo que te quiero decir claro, por supuesto llegué estudiando inglés en enero y ya para marzo o abril me metí a estudiar la parte de real estate o sea, pero en algún momento tuviste que hacer lo que se tiene que hacer cuando se emigra no, en ningún momento lo hice qué bonito, qué bueno no lo hice porque, qué pasa me vine con unos ahorros ok verdad, mi esposo me dice yo voy a trabajar pero yo confío en ti así que tú te vas a preparar mientras yo salgo a trabajar qué bonito trabajo en equipo de pareja sin duda de verdad que sí estudié saqué la licencia de real estate y todavía no me habían llegado los papeles ya yo había hecho el curso y cuando me llegan los papeles es cuando yo aplico la licencia del estado es decir, ya yo para julio-agosto que me llegó el permiso de trabajo presenté el examen de real estate pero me encanta porque no fue un desperdicio del tiempo porque mientras tanto se estaba preparando no solamente para la licencia sino también el tema de inglés es que aquí es básico vital aprender el idioma sí, eso fue mi tema es eso a mí no me gusta perder tiempo o sea, yo decía yo voy a llegar y como yo vi muchas personas ¿qué pasa? que yo viajaba veía familiares acá como que uno veía y progresivamente ellos iban creciendo pero yo no me veía perdiendo el tiempo o sea, yo soy así muy activa o sea, yo soy muy activa y tenía miedo como que a eso siempre decían no, que tú vas a llegar allá ya tú no vas a hacer lo mismo que te digo yo no, porque yo sé lo que yo soy y yo sé que voy a seguir para adelante no hace falta preguntarle de qué parte de Venezuela es porque creo que ella ¿cuántos años tienes aquí? cuatro años cuatro años y no perdido pero ni humo yeja sí, a veces intento hablar un poquitico más lento de verdad que sí y me pasa mucho por teléfono voy a hablar más lento ah, tú eres de Maracaibo y yo, ah sí soy maracucha oye, y entonces entiendo porque conozco más o menos tu historia que el real estate te abrió las puertas para poder volver a hacer lo que ya sabes a ese punto iba entonces yo llego a trabajar en el estate pero yo siempre me he vestido bien o sea, estoy acostumbrada desde allá siempre me vestía bien claro voy a la oficina por el paso que tiene todo le queda bien entonces en mi oficina siempre las amigas real me decían ay, pero tú si te vistes linda y yo, no lo que pasa es que yo vendía ropa ay, pero es que esa ropa aquí no se consigue no, lo que pasa es que yo la traía de otra parte y aquí no se consigue esa ropa y en vista de eso que me tocó a mí o sea, salir a buscar ropa y digo yo es que la ropa que yo me pongo que yo uso yo aquí no la veo claro y me pasó sí, es que es complicado pareciera que aquí en Estados Unidos o particularmente en Orlando que están los outlets y que todo es de turistas pareciera que no pudiera encontrar la mayor variedad pero la verdad es que no llega un momento en que todos los zapatos son iguales exacto el mismo tipo de camisa el mismo tipo de chaqueta pero Edimar no, Edimar consigue cosas mucho mejor exactamente entonces es cuando comienzo y mi esposo siempre me decía Edi, hazlo de la ropa que es lo que te gusta digo yo ¿cómo voy a vender yo aquí ropa si de aquí es que me entiende? o sea, lo veía como un imposible claro tenía aquí después unas amigas que se vieron que eran clientes mías allá y familiares ahí Edi, si extrañamos tu ropa porque aparte de eso yo las vestía o sea, es decir yo llegaba con la mercancía todo se iba porque ya yo conocía a mis clientes y decía bueno esto es para ti esto es para ti yo viajaba y ella conocía a mis clientes esto se parece pulanita esto, esto y lo otro y ya por lo menos yo llegaba y la ropa ya se iba entonces ella me decía te extrañamos porque es clientes que toda la vida se vestían conmigo entonces claro yo me vengo y ellas quedan tú sabes claro, desvestidas exacto quedan desvestidas hago un viaje yo viajo hasta Los Ángeles a comprar la ropa solamente intentando o sea, con mucho miedo yo con mucho miedo y mi esposo pero hazlo me fui traje mercancía y sorpresa para mí de que todo me voló que bien en el primer viaje todo me voló y en la oficina todas esas mujeres y no solamente venezolanas o sea, hay colombianas puertorriqueñas dominicanas y resulta que después yo vestía toda la oficina o sea, ya pasaba ay, este vestío de mal entonces así poco a poco se fue como corriendo la voz de hecho siento que tiene como un sello porque uno está en la calle o a los eventos por ejemplo donde coincidimos y tenemos amigas en común en donde uno ya sabe cuál es la ropa de Aymar y quién está vestida y quién no está vestida de Aymar Montero es impresionante y así me pasaba en Venezuela también o sea, en Maracaibo claro, ya era un círculo era muy distinto pero, o sea y me pasaba mucho de que iban a fiestas y todo montaban cosas en redes sociales y yo, ay, yo la he visto entonces eso a mí me llena muchísimo o sea, bueno y Ali lo sabe cuando yo las veo por lo menos que están en redes sociales y están en fiestas y digo, ay, yo la he visto o sea, es algo que me llena tanto y tú lo sabes claro, yo lo sé por lo menos vienen aquí yo les dedico su tiempo yo las visto las conozco y lo importante es que se sientan cómodas o sea, no cambiarles el estilo y es más allá de un tema banal que puede ser el lucir el lucir algo es que ella te hace sentir tan bien y tan cómoda que tú sales de aquí diciendo ¿sabes qué? me siento bien estoy bien voy a condistar al mundo con la chaqueta roja por ejemplo por ejemplo y es que Dimar tiene una personalidad súper linda así como ustedes la ven es ella siempre siempre tiene una sonrisa siempre tiene pues algo bonito que decir ante todo y eso sin duda se transmite y creo que eso lo lleva uno puesto cuando se pone la ropa porque es inevitable no ponerse la ropa de Dimar y sonreír porque recordar el momento que uno se estaba vistiendo cuando yo vine para acá yo vine a la boca con una chaquetica no, no, no así no fue el chiste tú me dijiste bueno, yo soy muy clásica y una chaqueta nada más yo he visto así o sea, yo soy de t-shirt de jeans y necesito una chaquetica solamente para hacer una entrevista y yo, che y chévere terminé viéndome faldas no, y bellísimas y colores porque entonces me decían no, yo solamente blanco negro azul me acuerdo que esa ya te colocaste una blusa fucsia bellísima con una falda no, 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 no sí, y es eso es invitar con ella uno se atreve a hacer algo que de pronto o vestir ropa que uno no creía que no podía quedarte bien y qué bueno tener a alguien que te diga oye, si te queda bien como también hay momentos vamos a tratar que me dice Ali ni se te ocurra oye, qué bonito me gusta me gusta pero entonces entiendo que ha ido creciendo que ha ido creciendo que ha ido creciendo que de un cuartico ahora mira tenemos todo un salón y de este salón vamos a pasar ahora a otro sí, sí, bueno próximamente estamos en eso claro próximamente y un punto muy importante que es lo que más me llena es cómo ayudarlas ¿por qué? porque todas todas tenemos una historia todas éramos alguien en Venezuela que me dice mucho no, lo que pasa es que yo trabajaba en un banco yo me vestía todo el tiempo de chaqueta mantenía siempre vestida con mis tacones y desde que llegué a este país todo eso se acabó o sea, eso lo escucho yo Ali pero a diario entonces cuando ellas llegan aquí que me dicen ay, que yo usaba este tipo de tacón que este era el jean que yo utilizaba en Venezuela que me siento como me sentía en Venezuela eso para mí eso no tiene precio claro qué bonito como les digo yo ok, estamos en este país es fuerte necesitas salir a trabajar tienes que estar todo el tiempo de tenis pero concha le agárrate un momento para ti o sea, vas a salir a cenar con tu esposo vas a ir a cenar con tu hija concha, le vístete como te vestías en Venezuela y te aseguro que te pones algo lindo y todo te va a cambiar claro, es que la actitud la actitud te va a cambiar ahora ¿de dónde se inspira? te buscas en internet te metes en las tendencias de moda en las revistas ¿de dónde te inspira para traer toda nuestra ropa linda? bueno, lo que me inspira tú sabes que aquí trabajamos en Venezuela es distinto porque el clima nos ayudaba por lo menos en Maracaibo era un prototipo claro o sea, tenías el jean las mismas blusitas pero aquí como trabajamos con las estaciones hay muchas tiendas con las que yo trabajo allá en Los Ángeles y tendencias en tiendas y en páginas donde ya todo el tiempo ellos nos están a nosotros informando qué es lo que viene para la temporada ah, claro o sea, es decir ya yo a esta temporada ya yo sé lo que va a venir para Primavera por ejemplo porque ya ellos nos están informando claro por el tiempo que ya tenemos ya tenemos ciertas redes que ya ellos nos están dando esa información ¿y te has preparado de alguna manera en el tema de las formas de los cuerpos los colores ¿hay algún tipo de preparación que has tenido para eso? bueno, la preparación lo que pasa es que ya es tanto tiempo que uno tiene que ya por lo menos ya yo al verte yo puedo ver lo que te puede quedar bien ¿me entiendes? o sea, ya uno comienza a conocer las personas y los prototipos pero tengo mucho contacto con Vika entonces lo que hacemos es lo siguiente muchas veces ya van primero donde Vika que es más especialista Vika es una chica colombiana hermosísima que es especialista en decir cómo lucir y qué colores nos quedan bien según nuestro cuerpo cuál es la ropa que más nos favorece entonces bueno entiendo que tienen esa alianza esa alianza exactamente entonces lo que hacemos es que nos apoyamos porque pasa tú puedes venir aquí tú puedes confiar en mí pero no decir no Edimar me quiere vender la ropa no yo necesito que tú cuando vengas acá te conozcas el porqué si te queda bonito ese color rojo y no te queda bien otro me entiendes yo te lo puedo decir pero es preferible que también Vika te lo diga y ya vienen aquí ya por lo menos me llega aquí con su paleta de colores me dicen no esta es mi paleta de colores yo puedo utilizar solamente estos colores y vemos el porqué fíjate te coloco este color y no te ves bien o no te sientes bien muchas veces decimos no es que yo siento que con una blusa negra no me siento bien es que no te queda bien el negro como por ejemplo y ahí les damos nosotros el porqué ay qué bonito y vienen muchos talleres vienen muchos talleres donde nos van a poder participar nos van a poder visitar y vamos a dar esos workshop ay me encanta me encanta pero el real estate continúa el real estate continúa si el real estate es mi trabajo ok verdad me gusta igual ayudarlos a conseguir su hogar y todo pero esto es mi pasión ay qué bonito me encanta me encanta ahora detrás de una mujer exitosa pues ya estamos escuchando que también hay un hombre que apoya muchísimo como ha sido justamente ese apoyo de tu esposo qué piensa él cuando te voy haciendo todo esto bueno mi esposo siempre me ha dicho él aparte del real estate lo ve como que ok es mi trabajo pero él me dice que de real estate y que me dedique solamente de la ropa porque yo puedo pasar el día trabajando real estate yo voy es mucha presión es muchísima presión es mucha responsabilidad y más que todo en este país claro pero ya yo cuando llego aquí yo las atiendo a mí se me pasa todo o sea yo siento que esto no es mi trabajo que bonito él me dice no que esos bazares que pasas el día digo yo que el domingo me ha tocado ir un bazar este domingo a otro no está cansada y digo yo o sea estoy cansada pero es que yo no veo eso como un trabajo y mucho menos que me gusta tanto compartir con gente y hablar que allá es donde uno se consigue a todo el mundo para mí eso no es un trabajo y ella dice que es penosa ustedes la escuchan y ella dice que es penosa y resulta que todo Orlando conoce a esta chica porque todas las mujeres de Orlando aunque sea una prenda de Dimar Montero han tenido y las que no aspiran tenerlo y si todavía no lo tienen pues les recomiendo que vayan y de una vez a la cuenta en Instagram que les está apareciendo en este momento y vean las divinidades que tiene y me encanta porque tienen para todo tipo de cuerpos y para todo tipo de contexturas así que no crean que las fotos de las hermosas modelos que ella tiene en su Instagram es nada más son ellas las que pueden usar esa ropa porque miren yo soy una muestra de que todos podemos usar todo es cuestión de actitud y obviamente lucir lo que nos quede bien y lo que nos favorezca y otro punto también importante que me dicen no que quizás Dimar no vaya a tener algo para mí o sea yo yo lo que tengo es como un poco de cada cosa voy seleccionando entonces me dicen no yo soy muy conservadora yo tengo ropa para ti tengo ropa conservadora tengo que decir los pantalones de trabajar tengo las chaquetas las que son más atrevidas las que son más atrevidas también tenemos los body tenemos vestidos hay cortos hay largos o sea tenemos para todo estilo o sea tengo como que de todo un poquito claro y zapatos también y zapatos también las que son amantes de los zapatos de verdad que aquí se van a deleitar con la cantidad de zapatos como quieran y para diferentes estilos las que son más clásicas las que les gustan las sandalias las que les gustan los deportivos todo eso lo consiguen que si el zapato alto el bajito el tenis o sea tenemos como te dije un poquito para cada estilo me gusta y como como has superado porque entiendo que tú siempre has tenido una muy buena actitud pero en algún momento te has sentido que a mi baja por no estar en Venezuela como lo has superado sí que extraño mucho cuando en el ambiente donde yo trabajaba o sea por lo menos cuando estaba en mi tienda que llegaban todas que yo las vestía que era trabajar horas y horas a mi no me importaba lo extraño pero en vez de que lo estoy logrando acá es una satisfacción tan grande que yo no sentía o sea yo no pensaba que yo podía hacer esto aquí también porque yo comencé así o sea yo comencé primero en mi camioneta con la maleta y yo iba repartiendo en las empresas de mis amigas en las casas este ya después fui creciendo fue en mi casa y después fue a otro sitio entonces en vista de que como así comencé allá siento que aquí también lo puedo lograr claro es que aquí lo puedes lograr lo estás logrando y no lo pensaba entonces eso es lo que me da como que todos los días eso y el que me digan Eddy que me encanta lo que me pongo que me posteen en sus instagram no que vestida por Edimar concha ley eso para mí no tiene precio claro como quieras que te recuerden bueno como las que las ayudó como las que les ayudó a recuperar el como se vestían en nuestro país que bonito de que aquí tienen un apoyo y como les digo yo llegan muchas que me dicen concha ley que no tengo o dinero o esto no me importa o sea yo lo que quiero es que se vistan bien y que se sientan bonitas y yo las ayudo eso no lo escucharon oye yo las ayudo un trabajo también sí 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 qué bonito ahora este regresarías a Venezuela sí quisiera regresar a Venezuela sí quisiera regresar a Venezuela con una tienda sí con una tienda ahora qué le puedes decir a toda esa gente que está acá viendo este video que tienen una pasión que de pronto no es la ropa cualquiera cualquier pasión que ustedes sientan que tengan la mía por lo menos es en las entrevistas es hablar y conversar este qué le puedes decir a toda esa gente que está viendo esta y no ha hecho la pasión que no dejen de soñar y que lo materialicen ¿por qué? porque yo lo visualizaba de un punto como que pensaba que no era capaz y que este país porque qué pasa que te meten mucho miedo no que ese país es difícil y que en ese país no se puede y es mentira aquí se puede todo porque tenemos que creer en nosotros y de lo que somos capaces y lo que tenemos corazón nosotros los venezolanos somos muy guerreros o sea estamos marcando de verdad la diferencia porque tengo por lo menos amigas colombianas que tienen tiempo acá y dicen cóchale que ustedes son unas guerridas o sea que lo que se proponen lo logran sí o sea que no se decaigan a muchos emprendedores allí que piensan que aquí este país es imposible y no es así que sigan tus sueños lo que tú creías es que era imposible mira es una realidad y mira lo que está y vamos por una tienda claro que sí y estoy segura para poderlas atender a todas como es y aquí vamos a estar celebrando porque como yo siempre digo si un venezolano lo logra todos lo logramos porque el triunfo de uno es el triunfo de todos Edimar gracias viste que no fue tan difícil no fue tan difícil mira no paro de hablar gracias de verdad por este tiempo me encanta me encanta ver como estás creciendo me encanta lucir cada una de tu ropa gracias por la oportunidad también me gusta también cuando la gente me pregunte yo orgullosamente le digo usted es de Edimar Montero este me encanta ver como tu ropa va circulando por toda la ciudad de Orlando y no solamente en la comunidad venezolana sino también en la puertorriqueña en la dominicana en la colombiana así que te veo haciendo grandes cosas y me encanta grandes pasarelas también ya con una línea de ropa de pronto claro que sí claro que sí y llegarles a cada punto porque estamos trabajando también en la página web donde cada venezolano donde esté puede tener también mis prendas que me encanta me encanta eso aplaudo eso y que orgulloso me siento que sea venezolana y de ser ahora amiga de Edimar Montero gracias mi amor y gracias a ustedes también gracias a ustedes también por estar allí y ver cada uno de los videos que semanalmente colocamos gracias a Miami Mundo el portal web que también crea en Club de Venezolanos y semanalmente coloca todas estas entrevistas para que todo el mundo pueda disfrutar de esos venezolanos que están acá en Estados Unidos particularmente en Orlando haciendo la diferencia gracias si no te has suscrito todavía al canal este es el momento de hacerlo yo soy Eli Rojas Edimar Montero hasta la próxima bye 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 chau chau